Primero, hay gente a lo mejor que no conoce quién es la nene, que nos diga quién es la nene, cuál es tu vínculo, tu relación con ella, qué hacen. La nene, no me gusta decir que es mi nana, porque no es mi nana, porque lleva más de 8 años en la casa y la nene es quien se hace cargo de todos mis hijos hoy día. Por lo tanto no me gusta decirle, porque, y aquí le hago una crítica también a ciertos medios de prensa escrita que dicen, su asesora del hogar, a mí no me gusta que la llamen así porque para mí no es ninguna asesora del hogar, es parte de mi casa, es parte de la familia, viaja con nosotros. Ahora, debo reconocer que no tengo como cresta sacarla los fines de semana, pero eso no es problema mío. ¿Nene? Oye, nene, 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 y en serio, porque este programa tiramos toda la carne en la barrilla. Dale, dale. ¿Cómo es este gallo como jefe? Es buena onda, apretado, tiene buen humor, es rabioso, es flojo, abusa de ti, se aprovecha. ¿Tan buena onda la opción en la PP? A ver, dale alguna opción como... Lo que pasa es que él es un poquito complicado. Ah, bueno. Está bien, está bien. Pero mira, a mí hay personas... ¿De genio, nene? A mí hay... ¿Perdón? ¿De genio? No, de todo, es complicado de todo. Ah, bueno, complicado. A mí hay personas que me han dicho, ¿cómo podía aguantar ese gallo? ¿Y tú qué le respondís, nene? Yo le digo, lo que pasa es que yo también soy, yo tengo un carácter bien difícil, entonces yo le digo, mira, a lo mejor ahí está la química, porque como yo también tengo un carácter complicado, y él quizás también, quizás ahí nos complementamos. Porque, claro, él siempre me dice, claro, yo te digo una palabra, tú me contestás dos, pero ¿y qué quiere que me quede callada? ¡Mierda, po! ¡No me quede callada! Nene, siendo así, súper, súper honesta, en la casa del José, ¿las cosas se hacen a la pinta del José o a tu pinta? A la pinta mía y a la pinta de la Constanza. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!